el yo me defendí y por qué me agalletearon entre todos yo me defendí, yo no me dejé matar por nadie eso fue un abuso 8 eran ellos en el parque, hay los del parque más pa'lante José Miguel Muñoz ¿cuántos años tú tienes? 18 años entonces tú no habías tenido problemas con alguien y que tú le pides entonces a las autoridades en adelante yo me defendí, yo no me iba a dejar matar y si fueran ellos que estuvieran ahí majo ¿y cuál era el problema entre ustedes? ¿por qué pasó eso? ellos me amenazaron a mí yo me defendí solamente, eso fue lo que yo hice yo no me dejó matar por nadie ¿y por qué fue la amenaza? porque al hijo de Chelo lo coitan un pana mío que está preso para dejarse de menor y me amenazó el hijo de Chelo me dijo no, que tú no eres de nada que yo agarre a usted de barato y cuando voy en la esquina me bolsamos de huevo y me entran a galleta y yo me defendí ¿de dónde tú eres amigo? José Miguel Muñoz que las calles lo tienen Dios los Dios losimos gracias no WEimore gracias por su atención hace muy bien hace muy interesante Craftábamos ¿no? que